¿Qué es la eficiencia energética de Vaquillona-Hereford en Pastoreo? El detalle de que en 2014 se comienza en la central de pruebas de Quillú las evaluaciones de eficiencia de conversión en novillos y toros-hereford. Esto nos permite que a partir de 2017 estén disponibles en los catálogos los EP de genómicos para eficiencia de conversión. En estas pruebas los animales se encuentran durante 70 días en confinamiento, posterior a 4 semanas de adaptación, donde tienen una alimentación ad libitum con un alto contenido de fibra. Generalmente está compuesto de 70% de silo de sorgo y 30% de grano de maíz. ¿Por qué este sistema? La determinación de la eficiencia de conversión depende en gran medida de la precisión con la que nosotros podamos determinar el consumo individual de cada animal. El determinar el consumo individual en Pastoreo es desafiante, por decirlo menos. Entonces, estos sistemas automatizados, que ahí está, estos sistemas automatizados nos dan esa posibilidad de determinar con precisión el consumo individual. Durante estos 70 días, no solo se registra el consumo, sino que se registra la evolución del peso de los animales, a la vez que se registra el engrasamiento de cada uno. Una vez terminadas estas evaluaciones, podemos obtener datos como los que se ven en la gráfica. Donde, para un cierto nivel de crecimiento, podemos obtener animales que consumen menos de lo esperado, que los tenemos en verde, y animales que consumen más de lo esperado, que los tenemos en los triángulos rojos. ¿Qué implica esto? Que tenemos animales que para un cierto nivel productivo tienen un consumo residual de alimento o un RFI negativo. Es decir, son más eficientes porque para producir lo mismo consumen menos. Lo contrario ocurre con los animales que tenemos como triángulos rojos, que para un mismo nivel de crecimiento o de producción, están consumiendo más de lo que esperamos, por lo tanto tienen un RFI positivo. Quiero solamente detallar que, recordar que el RFI no es el dato que se publica en los catálogos. El dato del catálogo es el EP de eficiencia de conversión, donde el RFI está transformado y donde valores superiores indican mayor eficiencia. Mientras que en el RFI, valores menores indican mayor eficiencia. Ahora, nuestra pregunta de investigación fue, ¿qué pasa si las condiciones donde se está desarrollando nuestro rodeo o nuestros animales no son las mismas que es un corral? Por ejemplo, ¿qué pasa con los rodeos de cría donde tenemos el desafío del consumo, de la actividad asociada a ese consumo? Es decir, no tienen una alimentación ad libitum, ni generalmente muy cercana a la libitum, y a su vez tienen el desafío de la actividad para cosechar ese alimento. Y donde no solo nos interesa la capacidad de crecer del animal, sino que también nos interesa su capacidad de reproducción. En este sentido, a partir del año 2017, se crea el núcleo informativo Glencoe, donde está la progenie de los toros evaluados en eficiencia de conversión en Quijú, y donde esas hembras son evaluadas en cuanto a crecimiento y a reproducción. Bien, entonces, si queremos hablar de eficiencia en pastoreo, vamos a encontrarnos con el mismo desafío que les mencioné hoy al principio. ¿Cómo determinamos precisamente el consumo de cada uno de esos animales? La solución que nosotros encontramos fue una técnica llamada producción residual de calor, que antes de llegar a lo que es la técnica, voy a presentar qué es la producción de calor de un animal. Nosotros tenemos un animal pastoreando, y a través del consumo va a entrar al organismo lo que es la energía bruta, que es toda la energía contenida dentro del alimento. Sin embargo, sabemos que toda esa energía no está disponible para el metabolismo, sino que vamos a tener pérdidas de energía contenidas en las heces, en la orina y en los gases. Una vez que descontamos esa energía perdida, obtenemos lo que es la energía metabolizable, que es la energía efectivamente disponible para el metabolismo de ese animal, que tendrá una pérdida más, que es el incremento de calor asociado a la producción. Una vez que descontamos el incremento calórico, obtenemos la energía neta, que será dividida entre la energía necesaria para el mantenimiento del animal, y a su vez para la producción. Entendamos producción en estos animales que están en recreía como la deposición de tejido. También puede ser en una vaca lactante la producción de leche. Entonces, si nosotros sumamos el incremento calórico asociado a la producción y la energía neta de mantenimiento, obtenemos la producción de calor. Uso las siglas en inglés, heat production, para no confundirlo con proteína cruda, que a veces puede darse esa confusión. Entonces, si nosotros estamos relacionando la energía bruta con la producción, sigamos pensando luego como la deposición de tejido, estamos trabajando con el consumo residual de alimento, o RFI, que es lo que medíamos en los corrales. Ahora, si nosotros relacionamos la producción de calor vista como la ineficiencia de este sistema, es energía que llegó al organismo, que yo no estoy pudiendo aprovechar para la producción y que la estoy perdiendo. Entonces, ahí estamos hablando de producción residual de calor, o residual heat production, por sus siglas en inglés. Es decir, con esta técnica lo que logramos es ver como el final del cuento y poder independizarnos de poder determinar ese consumo individual. Entonces, podemos definir la producción residual de calor como la diferencia entre la producción de calor observada y predicha para un cierto peso y nivel de producción. Ahora, ¿cómo determinamos esta producción de calor? Podemos obtener luego de los ensayos estas mismas gráficas que obteníamos para el RFI. Lo único que en vez de tener el consumo en cada uno de los ejes, tenemos la producción esperada de calor para un cierto nivel de producción y la producción de calor observada, con la misma lógica de la RFI. Animales con producción de calor negativa produjeron menos calor para un cierto nivel de producción que para un cierto nivel de producción. Ahora sí, ¿cómo determinamos entonces esta producción de calor? Se determina a través de la tasa cardíaca, en latidos por día, donde se realizan promedios de cuatro días, donde los animales se van con sus sensores de tasa cardíaca al campo y la idea es que ellos hagan su actividad diaria, es decir, que no tengan ningún tipo de perturbación. Esto se multiplica por el pulso de oxígeno, que es decir, la cantidad de oxígeno consumido por cada latido, que para esto se hace en pruebas cortas de 10 minutos, donde se registra simultáneamente el consumo de oxígeno con los latidos cardíacos, para así poder determinar esto mismo, cuánto oxígeno se consume por cada latido. Y esto se multiplica por una constante que transfiere cuánto genera cada litro de oxígeno consumido, cuánta energía significa ese litro de oxígeno para el organismo. En particular, en nuestro experimento, trabajamos con 145 vaquillonas, como les decía, hijas de progenia evaluada en Quijú. De ellas, 62 vaquillonas eran hijas de 5 toros de alta eficiencia, con un promedio de 13 hijas por toro. Estos toros tenían un percentil 20 o menor. Dos toros de media eficiencia, con 25 vaquillonas evaluadas, y en promedio 13 hijas por toro. Y por último, 58 vaquillonas evaluadas, progenie de 3 toros de baja eficiencia, con un promedio de 19 hijas por toro, y esos toros eran de un percentil 80 o superior. ¿Cuándo medimos? Realizamos 3 instancias de medición. La primera fue la primavera de 2019, midiendo vaquillonas nacidas en 2017, esto se hizo pre-en-tore, y a su vez medimos otoño y primavera 2020, con vaquillonas nacidas en 2018, o sea, las medimos en otoño con 18 meses, y nuevamente en primavera con 24 meses pre-en-tore. ¿Qué medimos entonces? Para empezar, intentamos replicar el modelo de 70 días que se utiliza en las pruebas de Quijú, para intentar ser consistentes, por lo menos en la prueba de evaluación. En este sentido, registramos 3 veces la tasa cardíaca, de instancias a 4 días cada una, y 2 veces el pulso de oxígeno. A su vez, registramos el peso quincenalmente, en la generación del 2020, registramos la evolución del engrasamiento de los animales, y registramos, por ejemplo, fecha de inseminación y fecha de parto, para luego sacar conclusiones en cuanto a la reproducción. ¿Qué encontramos? Cuando vemos los resultados de las dos generaciones pre-en-tore, es decir, trabajando con las 145 vaquillonas, encontramos una correlación significativa y positiva entre eficiencia de los padres evaluados y sus hijas en pastoreo, como se ve en... ¿Cómo podemos ver en esta gráfica? Ahí lo que se ve es que padres con un DEP más negativo, daban hijas con un RHP más negativo y viceversa. A su vez, evaluando la repetibilidad de la característica, cuando trabajamos con las hembras que seguimos durante las dos estaciones, encontramos que al evaluarlas en otoño, habían 32 hembras con baja eficiencia. Y teníamos 42 hembras con alta eficiencia. Al repetir la medida en primavera, encontramos 39 hembras de alta eficiencia y 35 hembras de baja eficiencia. Esto significó que 31 hembras fueron de alta eficiencia en las dos instancias de medición y 24 hembras fueron de baja eficiencia en ambas momentos de medición. Esto significó que el 74% de los animales mantuvieron la categoría de eficiencia en las dos instancias de medición. Llevándolo a valores, acá vamos a ver una situación muy parecida, pero con, en realidad, con diferentes parámetros, en realidad disponibilidad nutricional. Un momento en el otoño bastante más restrictivo, como veremos en las tasas de ganancia, y un momento en primavera ya con un poco más de disponibilidad. Vemos que no tuvimos diferencia en el peso de los animales ni tampoco en la ganancia. Recordemos que el modelo corrige por ganancia. En otoño, al ser las ganancias tan bajas, no se llega a corregir del todo y, como dato, el 50% de los animales de alta eficiencia estaban ganando peso, mientras solo el 25% de las hembras de baja eficiencia estaban ganando peso. Es decir, el 75% de las hembras de baja eficiencia en otoño, en condiciones restrictivas, estaban teniendo ganancias de peso cero o negativas. Encontramos que las hembras de baja eficiencia tuvieron un consumo significativamente mayor que los animales de alta eficiencia. Y reflejo de esto es, cuando evaluamos los gramos ganados por kilo consumido, vemos que consistentemente el grupo de alta eficiencia gana significativamente más peso. Veamos en otoño, con ganancias mucho menores que en primavera. Y cuando calculamos el porcentaje de la energía retenida respecto al consumo, es decir, de esa energía metabolizable que entraba al organismo, ¿cuánto se retiene? Los animales de alta eficiencia consistentemente retienen más de esa energía que entra al organismo. En los animales de alta, en torno al 5% en otoño y en torno al 20% en primavera. Esto nos llevó a pensar que los animales de alta eficiencia estaban teniendo menores costos de mantenimiento. Y haciendo un análisis de regresiones, estimamos que la energía neta destinada al mantenimiento era 11% mayor para los animales de baja eficiencia. Ahora, ¿qué pasó con la reproducción? Que era el otro pilar. Al momento del diagnóstico de la actividad ovárica no se vieron mayores diferencias entre los grupos, solamente se encontró que los animales de alta eficiencia tenían un tamaño folicular mayor. Al momento del primer entore, sin embargo, 79% de las vaquillonas de alta eficiencia fueron inseminadas, mientras que solo el 41% de los animales de baja eficiencia. Como se observaba, se inseminaba a celo visto, esto indica que había una mayor proporción de animales de alta eficiencia mostrándoselo que de baja. Algo similar pasa con los animales en anestro al día 30. Solo 3% de los animales de alta presentaban anestro al día 30, mientras que 14% de los animales de baja estaban en anestro. Esto se refleja en el día de parto, es decir, en qué momento de la estación de parto pare cada una de las hembras y en promedio las hembras de alta eficiencia parieron una semana antes que las de baja. Estas pequeñas diferencias, sin embargo, no tienen impacto en el segundo entore, donde no encontramos ninguna diferencia entre los grupos. En este sentido, sí, nos quedamos solo con los animales, acá los tenemos alta, alta y baja, baja, es decir, aquellos animales que han mantenido la categoría de eficiencia en ambas estaciones, encontramos que los animales de alta eficiencia tuvieron una primera actividad luteal más temprana, un intervalo de servicio de concepción más corto y un día de parto inferior en la estación que las de baja eficiencia, sin diferencias en el peso del nacimiento o el destete del ternero. Acá, esto lo podemos ver en esta gráfica, en la línea sólida es los animales de alta eficiencia, en línea punteada los de baja, y el eje es la concentración de progesterona. A pesar de que no hubo una diferencia significativa, existió una diferencia numérica donde los animales de alta eficiencia consistentemente tuvieron mayores concentraciones de progesterona en sangre que los de baja. Bueno, ¿qué mensajes me parecen importantes para llevarse? La eficiencia media en corral es trasladable a condiciones de pastoreo, incluso en diferentes condiciones de nutrición, al menos en las etapas de la recría, que es lo que nosotros evaluamos. Los animales eficientes parecerían tener menores costos de mantenimiento y la mayor eficiencia no tuvo un impacto negativo en la reproducción de estas vaquillones. Muchas gracias.